Saludos, mi nombre es Víctor Rey, soy estudiante embajador de la Universidad Carlos Albizu, y hoy les voy a estar mostrando uno de los muchos servicios que ofrece HEDS gratuitamente en línea. Para poder accesar a estos servicios, tienes que entrar a la página de HEDS en HEDS.org. Cuando esté ya dentro de la página de HEDS, usted va a entrar a la plaza virtual en la plaza virtual, usted va a presionar el botón que dice Placita de Estudiantes o Student Placita. Allí dentro de ese botón va a salir el tercer punto es Career Transitions, donde hoy vamos a estar mostrando sobre cómo Career Transitions ayuda a la búsqueda de empleo y de internado. Entonces, le presiona Career Transitions y aquí sale un listado de vídeos que son tutoriales enseñándoles a ustedes, que son una buena herramienta para enseñarles a toda persona que accede la página de HEDS y sus servicios a cómo navegar por la página y a cómo saber utilizar los servicios. Aquí sale una lista de las universidades que son miembros de HEDS. Yo como estudiante de la Universidad Carlos Albizu voy a presionar mi universidad. Usted tiene que buscar el nombre de su institución. Ya como yo he accesado los servicios de HEDS anteriormente como estudiante, ya la página no me pide que ponga el código de mi institución, pero si usted es nuevo para HEDS, usted necesita el código de su institución para poder accesar los servicios en Career Transitions. Si de casualidad no tiene el código, o no sabe cuál es, o tiene alguna otra duda, pregunta o problema, usted puede comunicarse al personal de HEDS a infoarobaheds.org o al número de teléfono 787-616-3201. Volvemos, ok, te presiona donde dice Career Transitions y aquí usted va a presionar donde dice, mire, usted va a poner aquí su zip code, yo voy a poner el mío. Aquí va a salirle el listado de trabajos que se están ofreciendo cerca de mi área. Usted puede escoger cuán lejos desde 5 millas hasta 100 millas, lo lejos que usted quiere que o permite que sea la búsqueda de trabajo. Aquí también usted puede escoger cuán reciente se puso ese trabajo, se colocó ese trabajo para que usted lo pueda accesar desde cualquier tiempo, entre 15 días, 7, 3 días o ayer. Usted puede también, al presionar, le dice la descripción de ese trabajo y usted le puede presionar aquí para que se guarde. Usted puede guardar esa oferta de trabajo y tenerla en su listado. También usted puede, aquí para los internados, y le hunde Search, presiona Search. Y aquí van a salir todos los listados de internados que estén cerca de usted, al igual que con los del trabajo. Usted escoge cuán lejos usted quiere ese internado de usted y cuán reciente es ese internado. Usted puede presionar el internado y rápido le va a salir en la página de INTI, que es una página para servicios de trabajo y también de internado. Y aquí le va a salir, como les mencioné, la descripción del internado o del trabajo. Y usted va a presionar aquí si usted quiere solicitar ese internado o usted quiere también solicitar para ese trabajo. Bueno, pues espero que este tutorial sea de mucha ayuda, espero que ustedes hayan podido entender y comprender para saber navegar los servicios de HETS. Mi nombre es Víctor Rey. Gracias por su atención. Y si tiene alguna duda puede comunicarse al personal de HETS a info.hets.org o al número de teléfono 787-616-3201. Muchas gracias. Gracias.